Bueno, lo que vamos a hacer en esta etapa, lo que estuvimos hablando, lo vamos a convertir, digamos, lo vamos a utilizar como planta de entrenamiento, así que no le vamos a hacer un corte final. Lo que vamos a tratar en esta etapa es darle un movimiento fluido y que después mediante cultivo y tiempo la planta ensanche y pueda convertirlo en ejemplar. Así que vamos a intentar seguir filmando que vamos a probar lo que pasa. Vale. Vamos a ver para ahí. Vamos a... Esto ya está alambrado, ¿sí? ¿Estás con un poco de graso? ¿Qué parte de esto? No, no pasa nada. Está en buenas manos. Más o menos, pero vamos a intentar. Vamos a intentar. Lo que vamos a tratar de darle siempre es tridimensionalidad. Es algo que yo les recomiendo. Traten de evitar los movimientos lineales. ¿Se ve más o menos? Sí, espectacular ahí. Sí. Podemos incluso bajar un poco más. Entonces lo que estamos acá preparándonos es para cuando esta planta tome otro ancho. Ahí. Siempre tratando de empezar desde lo más de abajo posible. Ahí. Ahí. Bueno, ¿se observa más o menos la onda? ¿Estás conforme? Listo. Bienísimo.